No, pero bien Xavala, no puede Torres, viene Xavala, Xavala para Ramírez, viene Ramírez, viene, 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 ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! Y una zona en Perango, y una zona en Perango, en una jugada donde un toque de Xavala, Xavala fue realmente el de la cruzada libertadora este 19 de abril, porque el pase fue todo, y la reja me rebota el Arturo y Pereiro, ¡perino para el gol, perino para el campeonato, para el gano, y el Gastón Pereiro hoy en día termina que vamos a ver las cosas, que sea el inicio y el abrazo con todos tus campaneros, Nacional le gana al DIN un gol contra cero Gastón Pereiro, en esa cruzada, en esa cruzada libertadora de América. Podríamos decir que la magia es el remate que termina metiéndose en el ángulo, pero sinceramente lo mejor lo hizo Xavala, va a buscar la pelota, contra quien contra el mejor jugador del partido, corre, la roba, y no solo la roba, le pone un balón de gol al Colo Ramírez, ahí entran los dos zagueros de Independiente Medellín que se duermen, el Colo la controla y remata como viene, el rechazo del arquero hacia adelante, le deja servidito la posibilidad de Pereiro de destacarse y la metió en el ángulo. Y Pereiro, bueno, apareció Gastón, viejo, apareció Pereiro, algo importante tenía que hacer en su regreso nacional, y lo hace justamente en el Parque Central y por Copa Libertadores. Qué grande que jugaste bien Xavala todo, bien por Pereiro por aparecer en el marcador. Ese es el primero de Pereiro en la Copa Libertadores. Vamos que vamos, el fútbol país. Le viene el tiro libre, bueno, se prepara Xavala, se prepara Monseglio, le va a pegar Manolo Monseglio, Monseglio necesita de un gol como esto para volver a abrazarse con el hincha tricolor. Es la última pelota del partido. Va Xavala, ahora Monseglio le deja a Xavala este tiro libre, le va a pegar Xavala, le va a pegar Xavala. Se viene por parte de Xavala, le da un beso a la pelota, va Xavala. Levantará el centro, mire Xavala levantó el centro, entró Damián y sacaron, le quedó para Ponenta, tiró abre sus piernas, lo tiene Novia, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De nacional de Oguera, 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 Oguera. El argentino, el argentino, el argentino, el argentino. Estuvo insistiendo todo el gran partido, toda la noche con Oguera, hasta esperar en la última pelota, hasta esperar en el último suspiro, el gol de Fabián Bolívar, el argentino, para que lo sintas exploten, para que lo sintas como les gusta en la hora. Se abracen, festejen, suman los brazos hasta el cielo, se abracen con prudencia, lo de Xivana Garrel. Y en el parque central, Oguera Nacional, en la hora, como le gusten a Libertadores, no se unen un final, con la lluvia tenía que venir el milagro para Nacional, era justo con la entrega del tricolor, era justo con la recompensa que estaba ganando Nacional, producto del juego. Sí, lo dominaba, controla un rival peligroso, y se pone en el final del partido con el jugador que había ganado más pelotas en el área así se impone Nacional y ahora por abajo con Noguera para el 2 a 1, para un 2 a 1 que ilusiona, para un 2 a 1 que infla el pecho del tricolor ese es el primero de Noguera en la Copa Libertadores